Bueno, y aquí estamos en nuestro programa Sabores. Y me agarraron con las manos, no en la masa, sino en la carne. Porque estamos picando la carne finita, finita, primero en bistecs y después en tiritas muy, muy finas, como estas que estamos haciendo, para hacer un estrógano. Esta carne era una de las preferidas de mi esposo, porque yo lo consentía mucho. Por lo menos una vez por semana, y si no, cada 15 días esta carne tenía que estar en la mesa. Esta carne puede hacerse, la estrógano puede hacerse de lomito, muy, muy fino, son como cuatro fosforitos juntos. Este es el tamaño, que diría yo, y siempre bastante parejos. Y lo que es más importante es que, si no es lomito, para mí, en mi casa, como se hacía, es de ternera. Se compran los bistecs de ternera, y si no, se compra la posta de ternera, se le quitan los pellejitos y se hacen bistecs delgaditos, muy delgados. Y después de que están así, como las estamos observando, ya partimos las tiritas. El trabajo en el estrógano es nada más que este. Picarlo fino, parejo, no en cuadros, nunca en cuadros, sino en tiritas muy finas. Así, pueden haber visto ustedes. Aquí los tenemos ya listos. Los vamos a poner con el resto que tenemos aquí. Y la idea es poner un poquito de aceite. Para que no se nos queme la mantequilla o la margarina, con lo que lo vayan a hacer, tenemos que poner aceite. Y vamos tomando partes así puñadas. Y lo principal en este plato es que esté bien caliente la sartén y estar revolviéndolos para que se... Ahí están viendo ustedes donde se están evaporando los líquidos que tienen, porque tienen que quedar no dorados, pero sí cocinados. Que ninguno se vea rojo, pero no muy cocinados. Porque el éxito de esta carne es que la saquemos a donde toma color diferente, como blancusco, no dorado. Entonces está semi cocinada. Y aquí la tenemos ya lista para sacarla, para apartarla. Y así vamos haciéndolo por puñados todos. Está tierna. No debe de endurecerse. No debe de dorarse. Y hasta aquí nosotros podemos tener siempre nuestro estróganoff listo para en el momento de servir hacer la segunda parte. Dejamos que vuelva a calentarse. Y no... Esto es lo que no hay que apurarse. La paciencia del estróganoff es esto. Que donde esté echando humo. Ponemos el puñado. Podemos poner un puñado más. Si la sartén es grande nos podemos dar ese lujo de extender. Pero no poner más. Si ustedes quieren poner la cuarta parte, la tercera parte de la carne, se suda. Se sueltan unos líquidos alrededor de los trocitos de carne. Y eso no es lo que buscamos. Es que nada más que cocinada rápido. Pasada apenas por el calor. Por la mantequilla o la margarina que le estén haciendo. Se extienden. Este es el único trabajo que tiene el estróganoff. Cinear esta parte. Y apartarlo. Y a fuego muy alto. Y por puñados. Si a ustedes en este momento se les hiciera aquí unas burbujas ahí, es que están sudando su carne. Fíjense que aquí lo que está es la grasa, nada más. Estamos terminando la de fe cocinar. Esperamos que se evapore algún líquido que pueda haber ahí. Tenemos suficiente grasa. Recuerden que es mitad de mantequilla o margarina y mitad de aceite para que no se queme la mantequilla. Vamos a poner esos dos poquitos. Y soltamos inmediatamente. Muy caliente, muy caliente. Y soltamos y cocinamos otra puñadita. Recuerden que esta carne no tiene ni sal, ni pimienta, absolutamente nada. Bueno, ya vamos terminando. Ahora vamos a colar los hongos, que es parte importante de la receta. Y la necesitamos para espesar. La salsa que vamos a preparar. No se vayan porque falta la parte más importante, que es la salsa. Y continuamos aquí en este set que está lleno de aromas deliciosos de nuestro res stroganoff. Ya tenemos calentando en los residuos en que freímos la carne. Aquí vamos a poner cebolla. Vamos a poner un toquecito de ajo. No vamos a agregar más grasa porque luego viene la crema dulce. Lo tenemos a fuego fuerte, a calor fuerte y hasta que no esté cristalizado, no agregamos el resto de los ingredientes que se los podría ir diciendo. Son hongos, tajadeados, el caldo lo tenemos aparte, tenemos mostaza, salsa inglesa, salsa de tomate, tenemos pimienta, sal y un poquito de consomé de res. Este es un toquecillo que les va poniendo una de las recetas originales francesas o rusas. Estas son las recetas rusas. Las cebollas tienen que dorar muy bien porque si no, después en la salsa les queda blanca. Ahora vamos a poner aquí en la cebolla ya que está bien cristalizado. Ponemos los hongos, tajadeados. Y empezamos a agregar el resto de los ingredientes seguido, seguido, todo seguido. Vamos a ponerle primero la mostaza. Luego la pimienta. Luego la salsa de, la salsa inglesa, de buena calidad. Salsa de tomate, tiene un leve dulce, un agridulce. Ponemos el consomé de res. El consomé de res. Y miren la delicia que se está formando aquí. Aquí están mezclándose todos los sabores. Hacemos un campito y ponemos la carne. Empezamos a revolver, a darle gusto a la carne con todos estos deliciosos sabores. Y tenemos unos minutos nada más para ponerle los últimos ingredientes. Pero esto nada más que lo vamos a dejar aquí tomándose los sabores cinco minutitos porque venimos ya a ponerle la crema dulce. La crema dulce. Que voy a enfriar un poco la carne. Pero mientras tanto, yo me voy a aprovechar para poner en el caldo de los hongos un poquito de harina. Y ya tenemos listo nuestro troganopo. No necesariamente la salsa tiene que ser una salsa espesa. Muy rala porque lo vamos a servir con arroz blanco. Esto puede servir con arroz blanco o con unas papas blancas. Ponemos aquí el caldo de los hongos, lo ponemos al centro para que hierva rápido y tener el menos tiempo posible la sartén en el calor. Nada más que espese. Bueno, ya aquí está terminada la receta, pero vamos a hacer una breve pausa para explicarles más adelante cómo se sirve. Y vamos a hacer un pequeño repaso. Ya regresamos con más sabores. Y ahora veamos cómo se acompaña. Y verdad que está delicioso. Bueno, pues lo único que debemos hacer es servirlo con un arroz blanco y a disfrutarlo. A mí me encanta el arroz blanco y servido con estroganopo. Más todavía. Y ahora, a disfrutarlo y que Dios les bendiga.